Hola, hola chicos y chicas, yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Estoy de vuelta después de unas vacaciones increíbles. Lo hemos pasado súper bien en H7, yo viajando por todo el mundo y conociendo mil lugares, chicos, entre ellos es Sri Lanka. Quiero enseñaros fotos y vídeos de los lugares que he visitado para que veáis cuántas cosas, cuántas actividades, cuánta gente nueva he conocido, niños de todo el mundo, chicos. He estado visitándolos y viviendo experiencias inolvidables. Os voy a dejar todos estos vídeos y fotos para que podáis ver todo lo que he hecho. Entre tantas cosas he buceado con tiburones, con mantarrayas, he montado en elefante, he estado con serpientes de todos los tamaños, grandes, pequeñas. Ahí podéis ver en el vídeo todo lo que he hecho y más. ¿Y sabéis lo que más he echado de menos de todo eso? Bueno, viajando lo pasa uno súper bien, pero chicos, lo que más he echado de menos de todo es a vosotros. Porque no podía grabar, no llevaba la cámara, no podía subir vídeos, pero ahora ya estoy de vuelta en Málaga, en mi ciudad, y ya puedo volver a mis vídeos, chicos. Bueno, para empezar, los payasos asesinos de la Deep Web directamente se han olvidado de mí. Ya no saben ni dónde está Sarita, han intentado venir a casa, pero como yo no estaba, pues se han olvidado. Ya no existen los payasos de la Deep Web, hasta luego, Lucas. O sea que ahora, chicos, estamos bien, estamos contentos. No tenemos villanos contra quién luchar. Hay mucha tranquilidad, las aventuras pueden ser muy divertidas sin villanos. Podemos ir a hacer actividades, podemos ir al parque, podemos hacer lo que queramos sin payasos asesinos de la Deep Web. ¡Uy, qué alegría más grande! Bueno, chicos, lo primero de todo, ahora tengo que deshacer las mochilas, las maletas, tengo todo por medio en casa. He lavado 400.000 ropas, ¿veis? Todo esto es ropa que he lavado, porque teníamos muchas maletas, ¿entendéis? Que hemos estado muchos días de viaje. Y mirad la habitación. La habitación toda de ropa limpita, que tenemos que ir colocando en los armarios. Bueno, H7 tiene alguna cosa por ahí tirada, zapatos de H7. Todavía tenemos que colocarlo todo. Nos estamos instalando en casa después de tres meses, nada más y nada menos que tres meses de vacaciones. Ha sido agotador, pero también rehabilitador. Chicos, cuando uno viaja se lo pasa súper bien. También tengo que deciros que me he cortado el pelo, no sé si lo podéis ver, pero lo tengo muy cortito en las vacaciones también. No sé si vosotros, pues por el verano, los que tengáis verano, pues habéis decidido cortar también el pelo para que se sane. Yo, por ejemplo, lo he hecho. Tengo que ir a ver a mi hermana Laurita y H4, porque hace días que no les veo, no sé cómo estarán. Solamente hablaba con ellos por teléfono. Pero me tendrán que poner al día de los payasos asesinos, etcétera, etcétera. Bueno, por lo pronto, tengo que ir al buzón de casa, porque tengo que recoger todo el correo. Imaginaos tres meses sin estar en casa. Tengo que tener el buzón lleno de cartas. Y a lo mejor los payasos asesinos me dejaron hasta cartas, porque claro, ellos intentaban encontrarme, pero no me encontraban, porque yo había salido de España. No estaba ni aquí. H7 está jugando a la Play, que es su hobby favorito, ya veis. Está jugando a un juego de tipo... de Star Wars. H7, ¿a qué estás jugando? A Star Wars. Cuéntale a los chicos qué tal te has pasado en tus vacaciones de tres meses de viaje, por la vuelta al mundo. Estupendo, echándoos de menos siempre. ¿Veis? H7 también se se echaba de menos. H7, voy a bajar al buzón de casa, porque tengo que recoger toda la correspondencia y correo que nos han podido enviar en estos tres meses. ¿Te parece bien? Sí. ¿Quieres que te traiga algo? No. Vale. Bueno, pues como no quiere que le traigamos nada, me acompañáis vosotros, si no os importa. Y abrimos el buzón de casa y todo lo que haga falta. A ver, voy a coger mi móvil, por si acaso. Y voy a abrir la puertilla. Está cerrado. Chico, es que el viento hace hoy. Mirad, qué bonita está mi ciudad. Llevo tantos días sin estar en ella, que la echaba mucho de menos. Todo sigue igual. Ahí está el perrito de mi vecino, que es ese gigante de ahí. Este es un caballo de grande. Y parece que todo está normal. Mis vecinos por allí, en el bar de enfrente, jugando. Ese de ahí creo que es. Este de ahí, que es un metro vecino. Este de ahí. Un metro vecino entrando al parking. Todo parece ir increíble. La vuelta a casa es espectacular. A ver, vamos a bajar. Ya sabéis que yo vivo en una planta muy alta. Y que lo sé yo es bajar con el ascensor. A ver cuándo tarda. Bueno, chicos, lo que os comentaba. Cosas que habéis hecho en las vacaciones. Por favor, escribidlo en comentarios. Sé que todo el mundo no ha tenido vacaciones. Yo por lo menos, sí. Quien haya estado de vacaciones fuera de España o de su país, que lo escriba en comentarios. Pues mira, Sari, yo he estado en tal sitio. ¿Por qué no viene? ¿Cuándo tarda? Chicos, escribidlo en comentarios. Pues mira, Sari, yo no he ido de vacaciones, pero tengo muchas ganas de ir a Bolivia o a Japón. Escribidmelo todo en comentarios, porque me interesa saber vuestros destinos. Y los que no hayáis estado de vacaciones, porque habéis tenido cole. Yo sé que mucha gente de Argentina, de México, ahí todavía no tenéis las vacaciones. Escribidme también qué habéis hecho, ¿vale? Porque más entonces ya habéis visto lo bien que me lo he pasado yo. Dios mío. Porque no viene que le pasara el ascensor. Debe estar muy ocupada. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos por las escaleras? A ver, si no queda otra, no queda otra. Son muchos pisos, pero bueno. Si vamos todos juntos... Ya veis todo lo que hay que bajar. Son muchas plantas. Tened en cuenta que yo vivo en una planta muy alta. En la séptima. ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡No, chica! ¿Qué hago? ¿Se habrá dejado alguien olvidada? Chicos, yo voy a pasar de ella, o sea... No la voy a coger, ¿no? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Hola! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Aquí no hay nada. ¿Quién se ha podido dejar olvidada la mochila, por Dios? ¿Qué compromiso ahora yo que hago? Mira, yo me voy a ir. A coger las puertas del buzón y la voy a dejar aquí. Porque la persona que la haya olvidado o la haya perdido, seguro que viene a buscarla. Esta no pasa nada. Yo creo que es lo más sensato, ¿no? O no. O mejor la cojo. Porque yo la cojo, la puedo guardar en casa y si tiene alguna documentación o algo, pues puedo encontrar a la persona. Imaginaos que no la cojo y ahora la coge alguien malo y se la queda. ¿Qué hago? ¿Qué hago, chicos? Escribid en comentarios. Si os encontréis una mochila, ¿qué haríais? Intentar devolvérsela a su dueño, ¿no? Salí, por Dios, cógela. A ver. Parece que a simple vista no tiene nada que pueda identificar a su dueño. Tiene aquí un bolsillo a medio abrir. Aquí este bolsillo. Chicos, la voy a llevar a casa y que H7 me ayude con esto. Lo que faltaba ahora. Es que no hay nadie en toda la planta. ¿Quién se la habrá olvidado? ¿Quién? Espero que H7 me ayude con esto. Es que no sé si es buena idea coger la mochila o no. A saber de quién es. H7. Es terrible. Bueno, en realidad no es para tanto, pero yo que sí. No sé si he hecho bien o mal. ¿Qué pasa? H7. Me he encontrado una mochila tirada en la escalera. Tú siempre encontrando cosas por ahí. Sí, pero es que además resulta que debe ser de alguien. No sé de quién, pero deberíamos de intentar averiguarlo, ¿no? A ver si tiene algo de valor dentro. Ábrela y mira, a ver si tiene algo. Yo qué sé, es que estoy un poco nerviosa. Ábrela tú mejor. Yo no quiero tratar eso. H7, por Dios. ¿Me vas a dejar a mí esto? Tú la cuentas, tú la abres. Bueno, venga, vale. Pero no sé si realmente es buena idea. Vale. 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 Vale.